En el cielo En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa y en la dulzura Mujer, tú que estás tan cerca de mí Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si te digo te quiero Disculpa si te digo te amo Comprende mi amor lo que digo Este loco amor que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Este loco amor que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Ya no lo puedo callar Y para la gente linda del norte chico El norte grande Chiclayo lindo Lalo que puñay Tucumé, morrupe Chimbote trujío Lindo macho Oye Hugo Cabellos En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa y en la dulzura Mujer, tú que estás tan cerca de mí Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si te digo te quiero Disculpa si te digo te amo Comprende mi amor Comprende mi amor lo que digo Este loco amor que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Este loco amor que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Ya no lo puedo callar Diciembre Al estilo de Teodoro Arellano Cielo gris La gente linda de Vitarte Chocita Y todo de Sierra Central Ayacucho lindo Vive la familia Andiaco Rojas Siempre Siempre